Pues en estos momentos donde el mundo se conecta con tanta tecnología, muchos jóvenes prefieren chatear el internet que a veces escribir y hoy tenemos una personita muy importante que en Zapatoca está siendo reconocida precisamente por eso, por escribir y por fomentar la lectura y por ser apasionada por la lectura y estamos con Roxana Pinilla Duarte del Colegio Sagrado Corazón. Hola Roxana. Eh, buenas, es un placer para mí estar acá y poderles contar más o menos cómo ha sido mi experiencia. Bueno Roxana, primero cuéntenos un poquito de su biografía para que toda la gente la conozca. Eh, bueno, yo soy Zapatoca, nací el 19 de julio de 1999 en estas hermosas tierras, tengo 15 años y actualmente estudio acá en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús del grado noveno. Bueno, usted me dice que tiene 15 años, una sartina muy joven, ¿por qué escribir si los jóvenes están chateando, pegados a un computador, con el internet y como que no utilizan su cerebro y su tiempo en leer y mucho menos en escribir? Eh, porque las palabras vuelan pero lo escrito permanece, es algo que llevo siempre conmigo, es un deseo, algo que siempre he querido, que siempre me ha gustado y pues por eso lo hago. Bueno, eh, vamos a hablar un poquito sobre el libro, ¿cómo se llama el libro? El libro se titula Desnudando mis pensamientos al calor de las palabras, es un poemario, consta de 60 poemas, cada uno hecho con sentimientos distintos, con distintas emociones. Bueno, y esos poemas son vivencias propias o de pronto que sus amigas le cuentan, de pronto que ha escuchado algo. Bueno, pues tengo uno de mis poemas que se llama La entrevista, en donde aclaro, solo un buen escritor puede crear su personaje, es eso más o menos en lo que yo trabajo. Bueno, ¿cuánto tiempo se dedicó a escribir este libro? Pues este libro fue más o menos como un arranque porque yo tenía mis poemas como más para mí, cuando me llegó la loca idea de vamos a reunirlas y vamos a hacer un libro, entonces no fue tan, tanto de tiempo, sino como de circunstancias y de momentos. Bueno, sí, porque hay muchas niñas y muchos niños que a esa edad, no sé, les pica el bichito del amor y no sé, de pronto escriben, pero lo dejan como a un lado, simplemente frasecitas o poemas. ¿Qué le dice usted a todos los chicos que de pronto puedan tener sus libros, sus escritos, sus poemas, sus novelas? Que los sentimientos es lo más bonito que hay, que aparte de guardarlos en el corazón y en la mente, no hay nada mejor que plasmarlos en un libro, en una hoja de papel, de manera en que nosotros los sintamos, porque es así como se crean los libros y así es como se crean los grandes literarios. Bueno, Roxana, la editorial que le va a publicar el libro, ¿cómo se interesó? ¿Cómo es el proceso para que las personas que están allá y quieran publicar un libro puedan hacerlo? Bueno, pues primero, como les venía diciendo, yo escribía mis poemitas, mis cuentos y entonces se enteró un señor muy importante para mí en estos momentos, don Pedro García, que es quien me ha colaborado y me ha llevado por este camino de escritura, de poetas, de poemas, de todo lo que me nace. Entonces, él me presentó al escritor Joaquín Bretón Fajardo, que es un escritor bumangués buenísimo, que fue quien me llevó a la Casa del Libro Total, quienes hoy quieren editar mi libro. Bueno, ¿cuándo es el lanzamiento de este libro? El lanzamiento del libro se va a realizar el 10 de octubre en la Casa del Libro Total, a las 6 y media de la tarde y posteriormente, acá en Zapatoca, en la biblioteca virtual, el día 12 de octubre en la noche. ¿Cuántos libros están proyectados para salir a la venta? Bueno, el 10 de octubre, el día del lanzamiento, vamos a lanzar redundantemente 100 libros, que son los primeros que se van a sacar, de esos 100 libros salen 4 a las bibliotecas más importantes del país y luego seguirán editándolos. Usted tiene el libro de poemas, ¿de pronto ha pensado escribir una novela, no sé, algo dramático? Pues, mi biblioteca personal consta de muchas cosas, son más de 60 poemas, dos novelas en proceso y aproximadamente 17 ensayos que llevo, que próximamente se llevarán ya hacia un libro, si Dios lo quiere y si Dios lo permite. Bueno, y ya para terminar, ¿cuál es su libro favorito? Mi libro favorito fue un recuento más de Jaime Sabines, fue el primer libro que leí, el que me llevó como a esta inspiración tan grande y pues, por último, también quiero darles las gracias a ustedes, a este colegio, el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, que ha sido el que me ha inculcado los valores, a la profesora María Doris, que me ha acompañado en este proceso también, a don Joaquín García y a mis papás que me están acompañando en este proceso, entonces, muchas gracias. Bien, pues, recordarle a todos los televidentes, ¿cuándo es el lanzamiento en Bucaramanga y cuándo es el lanzamiento acá en Zapatoca? Claro, todos ustedes en Zapatoca están cordialmente invitados, el 10 de octubre en la Casa del Libro Total en Bucaramanga, a las 6 y media pm, se hará el lanzamiento de Desnudando Mis Pensamientos, El Calor de las Palabras y acá se hará el 12 de octubre en la biblioteca.